No sancionaríamos a nosotros mismos. La industria aeroespacial europea teme posibles restricciones a la compra del titanio ruso. Airbus presionó activamente a la Unión Europea para que no sancionara a la empresa rusa BSMP o Abisma, que satisface aproximadamente la mitad de sus necesidades de titanio. Las sanciones a las importaciones del titanio ruso afectarían considerablemente la industria aeroespacial de la Unión Europea, mientras que el daño a la economía del país euroasiático sería mínimo, declaró Guillaume Fauri, el director ejecutivo del fabricante de aviones Airbus. No sancionaríamos a nosotros mismos, expresó Fauri, explicando que en caso de que la empresa rusa BSMP o Abisma, principal productora del mundo de productos de titanio y aleaciones, deje de suministrar al sector aeroespacial mundial, sería el fin de la historia. Así que es el típico perder-perder, advirtió. Si bien el gigante aeroespacial estadounidense Boeing suspendió sus compras de titanio ruso tras el inicio del operativo de Moscú en Ucrania, Airbus siguió adquiriendo el metal a través de filiales no sancionadas y presionó activamente a la Unión Europea para que no sancionara a BSMP o Abisma, que satisface aproximadamente la mitad de sus necesidades de titanio. Finalmente, a finales de julio, Bruselas tomó la decisión de no imponer medidas restrictivas contra el proveedor ruso. Según The Washington Post, ya se siente el impacto de la situación actual en la producción de aviones. El director ejecutivo del fabricante aeroespacial y de defensa estadounidense Raytheon, Greg Ayes, dijo recientemente que varios fabricantes de aviones privados, que son clientes de su filial Praetian Whitney Canadá, van a estar sin motores este año. En general, a la industria aeroespacial occidental le costará desprenderse de su dependencia de Rusia, afirma el periódico, recordando que Japón es el único aliado de Estados Unidos que produce esponja de titanio. Mientras, en el país norteamericano hay sólo un productor activo. Una planta de sal de Lake City con una ínfima capacidad de 500 toneladas al año. Las autoridades alemanas temen que la crisis energética en el país derive en protestas masivas radicales. Las fuerzas de seguridad observan en las redes sociales un aumento de la actividad relacionada con los temas más espinosos para la población. En los servicios de seguridad de Alemania cunde la preocupación ante el posible estallido de protestas radicales en un futuro próximo debido al aumento del precio de los combustibles, informó este sábado el diario Die Welt. En particular, temen que las protestas masivas que tuvieron lugar durante la pandemia puedan repetirse ahora, pues existe un potencial de radicalización en medio de la subida de los precios y al nuevo aumento de la morbilidad del COVID-19. En este sentido, el jefe de la Autoridad de Protección Constitucional de Brandenburgo dijo que están siguiendo la situación con ojos atentos y oídos abiertos. Según la ministra federal de Interior, Nancy Faeser, los enemigos de la democracia esperan el momento oportuno para aprovechar el miedo de la población, distribuir fantasías de fatalidad y socavar la paz social del país. La funcionaria insistió en que los círculos extremistas buscan razones para tambalear la confianza en el Estado. En medio de la alta inflación, resultado del aumento de los precios de la energía, el gobierno federal tomó esta semana la decisión de obligar a la población a sufragar las subidas extremas de precios, que aumentarán costos adicionales, hasta mil euros para un hogar medio. Según el parlamentario Thorsten Frey, el Estado no puede compensar todas las cargas financieras. «Más deuda crea nuevas razones para una inflación aún mayor», añadió. Por su parte, el ministro del Interior del Estado alemán de Renania del Norte-Westfalia, Herbert Reul, dijo que cada vez en las redes sociales se publican más contenido sobre la inflación, la crisis energética y el conflicto en Ucrania. Occidente está cada vez más alarmado por la cooperación entre Rusia y Turquía, país que podría enfrentar sanciones. En varias capitales occidentales ven a Erdogan como un aliado cada vez menos fiable. En Estados Unidos y la Unión Europea están cada vez más alarmados por el fortalecimiento de la cooperación económica entre un país miembro de la OTAN, Turquía, y Rusia, por lo que existe una creciente amenaza de que Occidente imponga sanciones contra Ankara, informa el diario británico Financial Times citando fuentes familiarizadas con el asunto. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reunieron este viernes en Sochi, donde las partes firmaron una hoja de ruta en el ámbito económico, mediante la cual ambos países aspiran a alcanzar los 100 mil millones de dólares en intercambios comerciales. Un funcionario de la Unión Europea dijo que Bruselas está monitoreando cada vez más de cerca la cooperación ruso-turca, puesto que Turquía se está convirtiendo progresivamente en una plataforma para el comercio con Rusia. Otra fuente en cambio calificó el comportamiento de Ankara frente a Moscú como muy oportunista, y dijo que Occidente está tratando de hacer que los turcos presten atención a sus preocupaciones. Posibles sanciones contra Turquía. Estados Unidos, en reiteradas ocasiones ha advertido que castigaría con sanciones secundarias a los países que ayuden a Rusia a evadir las restricciones occidentales. De momento, no hay indicios de que Washington o Bruselas den este paso contra Ankara. Sin embargo, en 2020 Washington ya sancionó a esa nación por la compra de los sistemas de defensa aérea rusos S-400. Una de las fuentes sugirió que Estados Unidos y sus aliados podrían pedir a sus empresas y bancos que se retiren de Turquía o reduzcan sus actividades económicas en territorio turco, en caso de que Erdogan emprenda los objetivos económicos trazados en la última reunión con Putin. Pero esa sugerencia ha sido rechazada por varios funcionarios occidentales, quienes cuestionan la viabilidad y factibilidad de la iniciativa, señala Financial Times. No obstante, el funcionario agregó que Occidente no descartaría ninguna acción punitiva en caso de que Turquía llegue a acercarse demasiado a Rusia. Las relaciones entre Turquía y Occidente ya son tensas. Erdogan, que ha amenazado repetidamente con vetar la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, es considerado en muchas capitales occidentales como un aliado cada vez menos fiable. Gracias. 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 Gracias.